Muchachos, muchachas, saludos a todos ustedes, gracias por sintonizarnos y ponerle play a esta transmisión. Ahora me encuentro con Paula Ibarra, encargada de esta nueva sección, en esta nueva dinámica, o en esta nueva perspectiva que tiene Vive Latino 2017, dedicada a los chavitos, y se llama El Parque. ¿Cómo estás? Muy bien, así es, muy emocionados de por fin poder presentarles esta, como dices, nueva sección. Estamos muy emocionados, nos emociona mucho que justo es la primera vez que en Vive Latino se le pone una especial atención a los niños, ya lo decía Jordi hace rato, la familia Vive Latino está creciendo, y no nada más de parte de los fans, sino los músicos, en backstage se ven muchos músicos con sus bebés, que también los estamos invitando a que pasen a visitar el parque, y pues eso, también emocionados de poderlos invitar a ustedes a que se vayan a dar una vuelta. Y ciertamente, pues tener esta posibilidad de ser incluyentes, donde pues muchas veces los papás, pues si quieren ir a rock and rollar, y no saben qué hacer con el chamaco, ¿no? Y entonces, pues da la nueva oportunidad, pues de ser lo incluyente, y de que sean partícipes del festival. ¿Qué tipo de actividades va a haber dentro del parque, o es sorpresa, o cómo es este, o cómo podemos empezárnoslo a imaginar? Justo, la segunda es sorpresa. Vamos a ir ya anunciándoles despacito las actividades que va a haber, lo que sí es que pueden estar seguros, que todos los que llegan con niños chiquitos, van a tener un lugar para atenderlos bien. Vamos a tener baños con cambiadores, vamos a tener un área para que se refresquen, ya saben, como que las cosas que luego, en un festival de ese tamaño, estaban francamente un poco faltando. Vamos a tener también actividades para que los niños se diviertan, no nada más para que los niños se diviertan, sino para que jueguen con sus papás, para que los amigos de los papás vengan y se la pasen increíble. Va a estar por ahí la música presente también, es el personaje principal del festival, y ahí la vamos a tener interactuando de otras maneras. O sea, el tema principal y a lo que gira todo es la música, el rock, y para que vayan los chavitos y también desde una nueva perspectiva enseñarles estos nuevos espacios. Pero déjame preguntarte algo, de repente yo como papá, digo yo no soy papá, pero para los que son papás o para los que son mamás y llevan a su chavito, o sea, ¿se los encargo? ¿Yo tengo que estar ahí con ellos? ¿Cómo va a operar la dinámica de esta nueva experiencia? Se trata más bien de que vengan con sus chavitos a convivir con ellos. En ese momento no tenemos planeado como un servicio de guardería como tal, sin embargo, pues es eso, que se puedan ir entre un escenario y otro, venir a echarse el refresquito, la comidita para niños, porque también esa va a ser una parte que va a estar muy cuidada, y eso es para que conviva la familia completa, no tanto para que vayan los... Pa' que tampoco ahí se los dejen y nosotros ya nos vamos al bailongo, ¿no? Niños también quieren rockear, de eso se trata, enseñarles a una generación de qué se trata el vida latino, que le empiezan a vivir. Oigan, y yo aquí a lo mejor soy el aguafiestas, pero también hay que cuidar mucho a los chavitos, sobre todo cuando son menores de 7 años, que prácticamente sus oídos son nuevos, y a la hora de que van a un concierto, pues los decibeles les pegan más a los chavitos. O sea, si uno llega muchas veces cuando el ingeniero le sube demasiado, y cuando oyen ese sonido de... Es que parte de tu oído está muriendo. Entonces, más cuando eres chavito y tu oído está completamente nuevo, pues habrá que comprarles este tipo de protecciones que permiten llevar al chavito a todas las partes del concierto y seguir disfrutando sin tener que dejarlo en casa, ¿no? Claro, está buenísimo. Sí, también nosotros, como dicen, nos tenemos que cuidar. Además de que tu oído está muriendo, la nota que oyes en el tinnitus es la última vez que la vas a escuchar. No nomás te lo da, o sea, es un progresivo. Pero justo llevar protección para cuando estén durante el concierto o acomodarse en un lugar más cómodo, entre las bocinas y tal. Aunque, mira, luego he visto en el chopo a niños así en el slam, bebés en el slam en los hombros de sus papás que ya están rockeando en alta. Pues bueno, para esos también estamos, para esos niños también estamos. Muy bien. Oye, ya nada más te pregunto, ¿cómo es de que se dé esta iniciativa? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién la propone? ¿Cómo es de que de repente, pues, este festival que ya de por sí es muy incluyente, se vuelve todavía más incluyente? Pues, es lo que les contábamos hace rato. La gente, la verdad es que yo soy un poco más joven, pero todos los que empezaron en el Vive Latino, yo también ya llevo unos años acá, todos, o unos tenemos hijos, o otros tenemos el sobrinito. Hemos estado viendo como cada vez más artistas y más público en general llega con sus niños y, pues, esto, o sea, que estamos viendo esto más aunado a que realmente hay una tendencia internacional a este tipo de inclusión de todas las edades en los festivales, pues, el Vive Latino no se puede quedar atrás. Es el festival más grande de Latinoamérica y tiene que estar presente también con este tipo de iniciativas. Pues, yo te lo agradezco mucho, mi querida Paula. Muchachos, muchachas, pues, ahí está la recomendación, este nuevo espacio, esta nueva dinámica incluyente que se llama El Parque y que podrán estar visitando todos los que sean papás y que puedan estar en una dinámica en la que compartamos de una forma diferente y disfrutemos un festival con nuestros hijos, con nuestros chavitos, con nuestros sobrinos o con nuestros amiguitos. Precisamente, ahí los esperamos. Muchas gracias, Paula. Nosotros, pues, seguimos en esta cobertura especial desde la conferencia de prensa, desde este after party ya de la conferencia de prensa de Vive Latino 2017, desde el Teatro Metropolitan, está parejota en la cámara. Nosotros regresamos. Esto es irresponsable.